Acusan al Danny Flow de... O sea, de los que en P y termina con do, así O sea, de esa gente que le gustan muy chiquitas No puedo decirlo aquí porque luego te andan bajando los videos Pero quieres ver toda la información y por qué lo andan cancelando Y qué hizo o qué dijo y por qué Y que no sé qué rollo con su hija Algo así bien, bien, bien turro el rollo Pues vamos, a ver, con toda la información Vamos por allá Pues así es, amigos Danny Flow es un rapero actual mexicano Que pues ha pegado mucho en los últimos meses Principalmente con su canción de Martillazo en el ano Y todo ese rollo, ¿no? O sea, canciones así subitas de tono Entonces, él se le dice el príncipe o el rey del morbo Y es reconocido no solamente por esta canción Sino que también por otras como una que dice Que se titula Las que no tienen papás Y salen todas esas rimas pues muy morbo Así muy groseras extremadamente Y por eso se está haciendo famoso Entonces, ahorita, o sea, ayer o antier Salió una noticia así en un podcast Que estaba platicando con un amigo así Con un amigo de él Y de repente dice ¿Cuál es tu rima más así que más grotesca que tienes? Y le dijo esta Y dijo de no sé qué Que la familia, que la hija Y que me voy a meter con algo así Dice, ¿quieres ir a ver? No, esto no lo puedo decir aquí Porque no quiero que me cancelen Pero vamos con el video De lo que dijo el Danny Flow Y la rima tan polémica Que por lo que lo quieren Ya bloquear y cancelar del internet O sea que ya que se le acabó el negocio Así están diciendo Y que hasta la cárcel que lo metan Están diciendo ¿Quieres ir a verla? Pues vamos con el video Y este es el nuevo video Por lo que andan funando al Danny Flow Y pues que qué bárbaro Que con eso no se juega Y que esas rimas están mal Pero pues es algo que el Danny Flow Sus rimas así son bien polémicas La verdad Y pues no me extraña Y pues no me extraña Que la raza pues se esté indignando Y se esté enojando Y pues imagínate Con una canción como la del Martillazo En el ya sabes qué Pues este es el creador de esto Y pues qué se espera Dicen los comentarios Están diciendo ¿Qué nos esperamos del Danny Flow? Si siempre anda haciendo Este tipo de cosas Y si es un grosero O sea muy mal O sea yo lo dije muy bonito Pero ahí los internautas Se lo andan Funando Dime aquí abajo Qué opinas sobre este acontecimiento Sobre el Danny Flow Si está bien o si está mal O si es arte O si es solo una rima Que no es la realidad Pero arte Está mal Decirlo Apología Sí creo que hay un delito Que se llama apología al delito Y que dicen que esto puede incluirse O algo así Yo no sé leyes Tú dime aquí Y sígueme para más noticias rápidas Yo soy el tigre Del Danny Flow Y pues de todas sus rimas Así No pues muy mal El Danny La neta Y pues bloqueado Cancelado Te cancelo Danny Flow No no tú dime qué opinas La neta Y si estás de acuerdo No estás de acuerdo Y pues nos vemos Esto fueron las noticias rápidas Nos vemos Bye